Y bueno, esta última semana ha habido un tema muy enfocado con el coleccionismo y con el tema de la graduación de videojuegos, el tema de grading, que bueno, es un poco, pues se ha fundado una nueva empresa en España, Beta Grading, una empresa que está detrás, por ejemplo, Ypsilon y Bell, Ypsilon es un poco la cara más reconocible, y bueno, pues este lanzamiento de esta empresa, pues no ha estado exento de polémica, y bueno, vamos a hablar un poquito, siempre de forma sana, como es el contenido de este canal, pero creo que es un tema de actualidad, sobre todo en el tema de coleccionismo, y vamos un poco a dar nuestra opinión. ¿Qué te ha parecido un poco todo el tema de Beta Grading? Vamos un poco a obviar de momento el tema de lo que fue el punto ese de fricción, y lo que es la empresa en sí que te ha parecido por lo que has podido ver, cómo se anunció, todo lo que has mostrado y tal. Bueno, para poner un poquito en contexto a la gente, igual hay gente que no, porque muchas veces hablamos, damos por hecho cosas, y la gente pues no, no está en lo que es. Bueno, pues una empresa de graduación es una empresa que, bueno, pues certifica que un juego es auténtico, y bueno, certifica también el estado, y da una nota un poco generada al, bueno, pues al contenido y cómo está el juego, ¿no? Sobre todo hablamos, evidentemente también con actual, pero sobre todo lo más importante de estas empresas es para cosas retro, cosas antiguas, ¿no? Hay que decir que la graduación es algo muy extendido en Estados Unidos, que sobre todo empezó con el tema de las cartas, mucha gente ahora ha visto cartas de béisbol, de jugadores de béisbol, como en metaquilatos, en cosas pequeñitas, pues con unas notitas y demás, pues pues bueno, o sea que tiene una historia ya de muchos, muchos años. Pero bueno, las empresas de graduación en España, pues no había ninguna, y bueno, pues estos últimos, último año, últimos dos años, pues bueno, se han creado varias empresas. Spinecar también tuvo un amago, ¿no?, de crear la empresa y bueno, finalmente se declinó. No sabemos si la sacará o no, pero bueno, por ahora no hay nada. Entonces, pues bueno, pues esta última empresa que se anunció la semana pasada es Betagraving y bueno, y al margen de que te pueda interesar, no te pueda interesar, de sus servicios y demás, pues bueno, yo la verdad que lo que he visto, lo poco que he visto, lo que se ha mostrado, tampoco he indagado mucho en su página web y demás, pero bueno, me parece unas calidades de materiales bastante buenos, la verdad es que lo que ellos transmiten y demás, pues me lo creo, me lo creo bastante, porque, bueno, más o menos a Epsilon, más o menos, bueno, le conozco un poco de hace tiempo, un poco por el tema del coleccionismo de NET, sobre todo, y bueno, yo creo que, yo creo que van a hacer todo lo que puedan para hacer un trabajo excelente. Sí, oigo. Al margen de lo que has comentado tú. Sí, ahora lo comentaremos, sí, yo opino igual, yo opino igual, yo creo. Al margen de eso, yo creo que tiene bastante buena pinta, habrá que ver cómo inician y cómo se hacen un poquito mercado y cómo son las primeras grabaciones y reviews y demás, porque van a salir y... Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. Sí, a ver, yo... Perdona, eh. Sí, sí, tranquilo. Hay que remarcar que no tienen solo también servicio de grabación con puntuación y demás, eh. También tienen servicios de, pues bueno, de preservación, digamos, del artículo en, pues un encapsulado, pues un premium, con, sin querer poner nota ni nada, o sea, que tienen un servicio también un poquito más extendido de lo que es solo, lo que es la grabación que conocemos típica de con nota. Sí, a mí eso me pareció muy interesante, esto lo hemos hablado tú y yo, pues muchas veces a título personal, que igual somos dos perfiles que la graduación a priori no va mucho con nosotros, pero sí que puede ir con nosotros, pues el cierto sí tener nuestra colección, pues tenerlo de la mejor forma posible a nivel un poco de encapsulado para mostrarlos y tal. Y este servicio que ofrece Betagrading, que es básicamente graduar el juego, porque sí que te certifican que es auténtico, pero no te ponen nota, puede encajar un poco más, pues con gustos como el nuestro o de mucha gente. O sea, y en ese sentido creo que tiene un abanico bastante interesante de opciones. A nivel de precio, la verdad que creo que está bastante bien, yo no soy ningún experto en graduación, pero por ejemplo, yo traje a Eurograders al canal, un poco a tener una charla, y de hecho son más baratos que Eurograders, y Eurograders tampoco era excesivamente caro comparado con si tienes que llevar tu juego a graduar, pues a VGA, que son americanos. O sea, creo que a nivel de precio, de momento tienen precios muy competitivos, y lo que se ha visto a nivel un poco de acabados, pues muy bien. Bien, y yo sobre todo el punto diferencial que he visto con un poco, desde que se anunció por parte de Ypsilon, que iban a meterse en este proyecto empresarial que es Betagrading, y esto un poco lo vuelvo a hilar con la entrevista que tuve con Eurograders. Claro, yo les preguntaba que ellos qué forma tenían, pues para demostrarle a la gente, a sus futuros clientes o potenciales clientes, cuál era su bagaje. Y claro, la gente de Eurograders pues no era conocida en el mundillo. Ypsilon, pues en el mundillo del coleccionismo es conocido, y de hecho es conocido por tener una colección muy potente de NES y de otros sistemas, y sabe mucho, de lo que sabe, sabe mucho. Entonces creo que eso es un punto importante para arrancar bien. Luego su socio, el que ya se le ha puesto cara, que es Bell, pues también un coleccionista muy reconocido, fundador de un foro como BetaZero. O sea, en ese sentido... BetaZero. O sea, en ese sentido creo que tienen muchas cosas para que les vaya bien. Y bueno, dicho texto, pues vamos con el tema de la polémica. Y es que en la presentación, que hizo un stream, el segundo stream que hizo un poco con el proyecto de Betagrading, pues era ya un poco explicarlo todo, la web, los servicios, incluso que la gente viera un poco el acabado final. Y bueno, ahí ya se mostró el juego de la Discordia, el Goals and Goals de Master Systems, pero en la etiqueta, pues hubo un error. Aparte, dicho por Ypsilon en el directo que tuvo en el canal de Goli, un error suyo. Y la etiqueta ponía Goals and Goblins. Y evidentemente, pues esto hizo que las redes ardieran bastante. Y bueno, pues a ver, al final es un error grave, y más de una empresa de graduación, que evidentemente se le exige la excelencia máxima, porque la graduación es eso. Sí que es cierto que ese juego no era de un cliente, que eso hubiera sido todavía más grave. Pero bueno, evidentemente, pues ese error en la etiqueta, pues ha generado mucho debate, lo cual era lo esperado si se daba un error de esas características. Salieron en el canal de Goli un poco a explicarlo. Yo creo que al final, pues fue un directo muy interesante, que asumieron el error, pero eso no quita que sigan con las mismas ganas de tirar para adelante. Y a partir de aquí, pues veremos cómo le va a Betagrading. Yo siempre lo he dicho, la perfección no existe. No. La perfección no existe. Entonces, pues bueno, errores podemos cometer y cometeremos. Y posiblemente puedan cometer más errores. Pero bueno, pero es que es algo normal. Pero bueno, yo creo que la actitud mostrada es la adecuada. Sí. Es asumir, asumir que efectivamente, pues bueno, pues ha habido, ha habido un error. Bueno, también comentaron que claro, entre el estrés, en las prisas y demás, pues bueno, pues durmiendo poco, pues bueno, pues es más fácil, ¿no? Que ocurran este tipo de cosas. Y ocurrió y no pasa nada. Lo han asumido, han dicho que hemos cometido este error. Lo asumimos. Hubo una cura de humildad. Además, también, pues bueno, de cara a, bueno, pues posibles, pues anteriormente, pues críticas que se hicieron a otras, a otras empresas de grabación. Hubo una cura de humildad. Para mí la actitud fue chapó, fue de 10. Sí. Fue error mío. Le ha pasado esto. Me arrepiento. Pido perdón y vamos a seguir adelante a tope. Y esa es la actitud que tienen que tomar. Bueno, pasar página y hacer el trabajo como quieren hacerlo y como quieren sacarlo. Sí, sí. Y el camino y el tiempo dirá, pues bueno, el trabajo que van a hacer. Como he dicho antes, yo creo que pueden hacer muy buen trabajo. No tengo duda. Y bueno, y veremos un poco, pues bueno, la confianza de la gente y los trabajos finales y cómo van avanzando. Sí, el tiempo dirá y evidentemente yo creo que un error así, mejor que haya pasado en este momento, que al final era con un juego propio y con un cliente, y que esto al final, pues sea para reforzar todavía más esos procedimientos que comentaron en el directo de Gol y que al final tienen un checklist, pues muy exhaustivo, pues para que eso no pase y que eso no pase con los juegos que le van a enviar a los diferentes clientes. Y yo estoy convencido de que les va a ir bien. En España el tema de la graduación a nivel de imagen estaba muy mal, porque no se habían hecho bien las cosas. Y creo que tiene una oportunidad inmejorable para hacer bien las cosas. O sea, yo no conozco personalmente a Ypsilon, tampoco a Bel, pero ojalá les vaya bien, porque creo que es un proyecto que lo están haciendo con ilusión y con ganas y que tienen conocimiento. Y creo que eso en esto, en esto de la graduación, es muy importante. Sí, sí, al margen de que nos pueda gustar más o menos el tema de la graduación, yo también siempre lo digo, como en otros aspectos, que no es, pues pueden ser eventos y demás. Todo lo que sea aportar al mundo de los videojuegos, ya sea empresas de grabación, eventos, de formatos físicos, limitadas, me da igual, todo suma y todo hace este mundo que tanto nos gusta, pues bueno, pues que vaya creciendo en algunos aspectos. Que no te gusta la graduación, no la cojas. Totalmente, totalmente, totalmente. Ya está. Entonces, pues nada, bueno, veremos críticas, veremos un poco de todo, pero bueno, también yo creo que como comunidad tenemos que empezar un poquito a intentar respetarnos en las formas de coleccionar, de usar, de jugar, de un poquito de todo. Sí. Porque bueno, esto es la graduación, pero bueno, también tenemos el ejemplo de coleccionar precintado, no precintado, pues un poquito de todo. Entonces, pues bueno, todo lo que sea sumar y todo lo que sea aportar al mundillo, es bienvenido, sin duda, más con dos titanes como son Ypsilon y Bell. O sea, son dos gentes que nadie puede dudar de su exquisitez en el coleccionismo. Totalmente. Pues bueno, pues la oportunidad hay que dársela y darles la mano y... Sí, sí, y ojalá que les vaya muy bien, porque al final será un añadido más, que tú lo puedes coger o no como cliente. Y luego yo siempre lo he dicho, al final también como coleccionista vamos evolucionando. Yo igual hace un año o dos el tema de precintado le daba menos importancia que hoy en día, hoy tampoco le sigo dando mucha, pero quién sabe si yo voy evolucionando y de aquí a unos años pues sí que me interesa graduar ciertos juegos o conservar ciertos juegos de diferente forma. Al final es que creo que lo más importante es tener un poco esa visión amplia y no cerrarte con algo en concreto y no intentar mirar más allá. Y esto puede pasar, al final podemos evolucionar como coleccionistas y a día de hoy puede que no nos interese la graduación y de aquí a unos años pues igual, sí. Y si no, pues no pasa nada. Al final es una opción que está ahí, la coges si quieres y si no, pues sin problema. Eso es. Así que desde aquí, mucha suerte y para adelante. Pues sí, mucha suerte a este proyecto que es Betagrading, que yo estoy convencido de que le va a ir muy bien. Betagrading. Gracias por ver el video.